De su lado, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, insiste en que la población mantenga el distanciamiento social como principal arma para combate del COVID-19, además de las medidas de higiene en la población. Escuchemos. Queremos, en términos de las recomendaciones, volver a insistir a nuestra población a mantener el distanciamiento social como elemento clave para el enfrentamiento del COVID-19. Evitar las aglomeraciones, sea en mercados, supermercados, colmados, juegos de cualquier categoría o actividades sociales de cualquier género. El distanciamiento social constituye el arma principal de contención de la enfermedad. Bueno, esas eran las palabras del ministro de Salud, Rafael.